Club Campestre en Ayuguí, ubicado en el Piedemonte Amazónico, Puerta de Orde de la Amazonía Colombiana, Morelia, kilómetro 3 vía Belén de los Andaquíes, Caquetá, Colombia, amplio parqueadero, restaurante bar, excelente gastronomía caqueteña, eventos empresariales, piscina, salón de eventos, parque infantil, campos deportivos, juegos de mesa, pesca deportiva, tour en botes, sendero ecológico, próximamente cabalgata y alojamiento canino, en desarrollo la segunda etapa, Hotel Campestre, confortables habitaciones con aire acondicionado, celebra tu aniversario, noches románticas, reservaciones 312-523-9440 o 314-430-8275, Club Campestre en Ayuguí.